¿Qué ocurre entre Víctor Arauz y Erika Vélez? Es la pregunta que ha rondado durante meses en la farándula ecuatoriana, pues a los actores, en varias ocasiones, se los ha involucrado sentimentalmente. Pero un video subido semanas atrás en la red social del actor, avivó este rumor, y hoy en exclusiva, Arauz decide no callar más y contar su verdad. Hace poco que subiste un video con Erika Vélez, la gente se desató diciendo de todo, y tú les respondías a todo el mundo. ¿Y qué decían? Y por ahí alguien decía, ¿y tienes estómago para estar con Víctor Arauz? ¿No te quedaste callado y le respondiste? Claro, la belleza no era... Decían a Erika. La belleza es un tema subjetivo, ¿no? Para mi mami yo soy guapisísimo. Tanto que se comenta, esto entre Erika y tú, que si van, que si vienen, que si son amigos, que si tienen algo, ¿no te molestan tal vez esos comentarios? No, para nada, porque yo, a ver, yo lo que, yo estoy concentrado en trabajar. Una vez, nunca olvidaré, fue una entrevista en una radio, sí, no, 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 es con Erika. ¿Y lo qué? No, no, Erika le digo, flaco, tienes un montón de cosas para preguntarme, y te parece que, ¿te vas a preguntar de eso? Es como, yo me conozco con Erika, desde que estrenamos, mejor donlar de ciertas cosas allá. ¿Y a cuántos años ya? Hace más de 10 años ya. Más de 10 años de amistad con Erika Vélez. Sí, sí, no, muy bien, le tengo mucho cariño, la quiero, la adoro, y es lo máximo. ¿Te ha molestado que te han involucrado sentimentalmente con ella o no? No, no, ¿qué piensas? Que me espanta el ganado. No, no, nada que ver. Oye, pueda que sí, a quien quita que tú tengas por ahí a alguien y dicen, no, está con Erika Vélez, boom, y te espantan el ganado. O sea, igual uno está, uno está solo, anda hasta solo y a veces es bonito estar solo. ¿O no? Una amiga, nada más Erika, que le quede claro a la gente. Sí, no, a mí me han involucrado con mujeres, hombres, con todo, o sea, yo nunca me, ¿cuándo me has visto salir? Quiero aclarar porque yo no tengo nada. No, cualquiera se lo involucra con Erika Vélez, también es un mujerón, pues, amigo, o sea, qué orgullo, qué lujo también. Sí, la quiero mucho. Somos amigos ella. Somos amigos, sí, 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 grandes amigos. Simplemente amigos y nada más. Así ya saben, no inventen.